¿Qué pasa, frikis? Escuchar con vuestras grandes orejotas, porque esto os interesa de verdad. Debido al gran acontecimiento ocurrido en el último capítulo del manga de One Piece, a mi parecer, yo creo que se nos ha revelado un detalle muy importante sobre las armas ancestrales, en concreto, sobre la gran desconocida Urano, ¿vale? Pero antes de continuar, avisaros de que esto contiene spoilers, ¿vale? Entonces, os recomendaría que leyeras antes el manga, o te veas mi vídeo reacción, que lo tienes por ahí, sobre el último capítulo, ¿vale? Y vamos con ello. Nosotros conocemos que son tres armas ancestrales, ¿vale? Antes de nada, recordar que en la mitología, Plutón es el dios de los infiernos, Poseidón el dios de los mares, y Urano el dios del cielo. Con lo cual, yo siempre he pensado que las armas tenían relación directa con tierra, mar y aire. Por descarte, Poseidón, lógicamente, es el del mar, Plutón el de la tierra, y siempre he pensado que Urano tenía que ver con el cielo, ¿vale? Entonces, nosotros conocemos algo de Plutón, no su forma, pero sí que sabemos que es un arma que Franky destruyó los planos originales, y conocemos que se encuentra en Wano. Yo pienso que se encuentra en Wano porque es un arma que servirá para abrir Wano, para destruir los muros de Wano y así liberar el país, como quería el bueno de Oden. Pero bueno, de momento la tenemos ahí. Conocemos su ubicación, pero no su forma, ¿vale? Por otro lado, conocemos a Poseidón, a Shirahoshi, que todos conocemos cuál es su poder, su forma y tal, ¿vale? No tiene mucha historia Poseidón, es del arma que más conocemos, ¿vale? Pero siempre teníamos la inquietud, yo por lo menos, de saber algo de Urano. O sea, es que no teníamos ni puta idea de nada de Urano. Repito, yo siempre he pensado que tiene relación con el cielo. ¿Y qué ha pasado en este último capítulo del manga de One Piece? Pues tenemos al Aim, otro gran desconocido, vaya forma más rara que tiene, que en el último capítulo, pues porque le ha salido de la mismísima punta de la polla, ha destruido un reino. O sea, el reino ha desaparecido. Vemos cómo se abre en el cielo, o aparece en el cielo de encima del reino de Lulusia, algo que de repente cae como unos rayos y destruye por completo el reino. No queda nada. Muchos diréis, bueno, este es el poder de Aim. Igual Aim tiene una fruta, tiene la super fruta de la hostia y lo ha hecho con su poder. Yo particularmente no pienso eso, ¿vale? Yo pienso que Aim ha utilizado a Urano. Aim tiene el poder sobre Urano, lo controla y es lo que ha utilizado para destruir el reino. Entonces me he puesto a pensar, hostia, ¿qué puede ser Urano? Porque se confirma que es algo que está en el cielo, ¿vale? Que vuela. Pero claro, yo me pongo a pensar, Aim se enteró de dónde estaba Sabo a través de pinchar unas comunicaciones. Y nada más enterarse dónde se encontraba Sabo, apareció algo en el cielo encima de ese reino. Hostia, eso es mucha rapidez, ¿no? Para algo que fuera un avión o algo similar, ¿vale? Que vaya tan rápido hasta allí. Entonces yo, para mi parecer, es algo que no está en el cielo, sino que está por encima del cielo, ¿vale? Contra más subimos, el planeta más pequeño lo vemos. Entonces es más fácil desde allí actuar sobre un punto. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues que yo pienso que Urano es un arma que está por encima del cielo. No te sabría decir ya a qué nivel, a qué altura, pero sí un poco rollo pues estratosfera y tal. Por poner un ejemplo, a mí me parece que Urano va a ser una especie de satélite, ¿vale? Una especie de satélite el cual controla Aim y tiene el poder de destruir reinos, ¿vale? Pues a través de los rayos estos que hemos visto. ¿Qué me recuerda a todo esto? Pues sí, me recuerda a la puta estrella de la muerte. De Star Wars. Que lógicamente, lógicamente no va a ser esto, ¿vale? O sea, no va a ser la puta estrella de la muerte. No, no puede Oda copiar el dibujo ni el diseño. No lo va a hacer. O sea, Oda es, vamos, tiene suficientes recursos para inventarse algo, ¿vale? Tiene que ser algo más rollo, pues, más rollo anime, ¿vale? Rollo satélite, pero más rollo anime. Pero vamos, que eso ya cada uno lo dejo a la imaginación de cada uno. El que puede ser, si puede tener forma así de cohete, para disparar los rayos. Eso yo ya va con la imaginación de cada uno, ¿vale? A mí como si cada uno piensa que puede ser, yo que sé, un limón espacial. Vamos, eso va con cada uno. Pero que el concepto de lo que es Urano es este, estoy convencido de ello, ¿vale? Y si tú no piensas lo mismo, me gustaría que me lo comentaras, ¿vale? Que me dijeras en comentarios, hostia, pues yo pienso que Urano es esto otro y no tiene nada que ver con el cielo. Y que lo que ha pasado en el 1060 con el reino, en realidad es el poder de Im o cualquier otra historia que puedas pensar, ¿vale? Y con esto acabamos el vídeo. Nos vemos pronto, ¿vale? Adiós.